muy buenos días estamos en este bonito y lindo sábado ya no había subido vídeos al canal mario con el dios oficial a veces cuando no tengo serenatas o lugares programados para ir los sábados en la mañana pues tengo la invitación por parte de mis amigos de los sopes de los álamos a ir a tocar un par de horas ahí con ellos y la gente bonita de mi colonia pues en lo que en lo que almuerza sus sopes sus este sus sopes sus gorditas unos licuados pambazos agüitas de sabor naturales completamente pues yo toco un par de horas ahí y pues bueno ahorita vamos llevamos el lo que es el el pedestal del micro llevo un banquito llevo un lugar para subir el botecito para la propina la charoleada llevo obviamente la guitarra la guitarra azul azul y llevo la bocina que ya muchos han visto que últimamente ya toco ya con una bocina integrada y así ya no me esfuerzo tanto así ya no me esfuerzo tanto la voz y si la otra vez que se me olvidó cargar la la bocina y me puse a cantar afuera de mi del metrobús álamos pues sí sentí la diferencia no cuando estaba cantando con la bocina y de pronto se apagó la bocina y pues ya yo seguí cantando con con la voz así y obviamente se escucha mucho menos tengo que esforzarme más subir el tono de voz a a punto de que me escuchen y pues bueno ya me hice un poquito me lo dijo me lo me lo dijeron por allá te hiciste un poquito dependiente de la bocina pero es que como me lo dijo un amigo mon manolo el español de aquí de colonia álamos este la bocina te ayuda a que no te forces la voz y que una nota que puedes dar tranquilamente con con voz tenue pues se escuche no pero bueno y pues ya me hice tanto tan dependiente de la bocina que en mis presentaciones en lo que son las serenatas fiestas y todo eso llevo la bocina por por automático y así no se necesita la bocina pues ya ni modo no pero si por eso pregunto a la hora de a la hora de la de la contratación van va a ser un lugar abierto para llevar la bocina igual si me dicen es un lugar cerrado y necesitamos no necesitamos tanto pues ya pero si entonces ya saben los sábados cuando no hay contrataciones vengo aquí a los sopes de los álamos con con mis amigos con chino con este nancy ajá con el buen lalo y es un y realmente los sopes de los álamos es es un negocio familiar que empezó con los bisabuelos y hasta la fecha los sopes de los álamos ahí siguen ahora con con los bisnietos imagínense no pues pues si pues bueno muchas gracias y esperemos pronto estar grabando en alguna fiesta alguna presentación ya saben mi whatsapp 55 2769 perdón ajijo 2769 2131 ahí nos vemos